Baila salsa, chacha, bachata, en el Congreso de Carabal Si te gusta bailar la salsa, esta es tu oportunidad Baila salsa, chacha, bachata, en el Congreso de Carabal Con Ronald Borjas y Tony Zucca, a bailar salsa En Carabal se baila mejor, y Quiñones en el timbal En Carabal se goza mejor, en Carabal se baila mejor En Carabal se goza mejor, en Carabal se baila mejor Si tu bailas salsa, no te la puedes perder En Carabal se goza mejor Para Toronto mi gente, pa' que lo goce bien En Carabal se baila mejor Pero tú es tu pareja, baila esta salsita chévere En Carabal se goza mejor En Carabal se goza mejor, en Carabal se baila mejor En Carabal se goza mejor, en Carabal se baila mejor En Carabal se baila mejor, en Carabal se baila mejor